El devocional de hoy, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pongamos en las manos del Señor esta reflexión. Acompáñenme en una oración corta, por favor. Padre Celestial, muchas gracias por la vida que nos das. Gracias por esta palabra que Tú nos has dado, Señor, para edificar el cuerpo de Cristo. Que esta palabra, Señor, transforme nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar. En el nombre de Jesús. Amén. Acompáñenme al libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Dice así en el nombre de las tres divinas personas. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río. O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Déjeme decirle que no es una casualidad que usted esté escuchando esta palabra. Dios ha colocado en mi corazón compartir esta palabra con ustedes ahora. El Espíritu Santo me hacía sentir que hay muchos cristianos evangélicos que se dicen ser hijos de Dios. Que han nacido de nuevo. Que han recibido a Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Pero en este momento están dudando. Están cabilando en dos pensamientos. Como les dijo Elías a aquellos profetas de Bahán. Y como les dijo al pueblo de Israel. ¿Por qué cabiláis en dos pensamientos? Y ahora Josué está con esa misma palabra para el pueblo acá. Y el Espíritu Santo trae a nosotros ahora esta misma palabra. Si mal os parece servir a Jehová. La otra versión, nueva traducción viviente dice. Pero si te niega a servir al Señor. Y la versión lenguaje actual dice. Si no quieren serle obedientes. Oiga, escuchemos mis hermanos. Servir a Dios es obedecer su palabra. Es adorarle, es alabarle. Estamos estudiando en nuestro estudio en la Escuela Dominical. Acerca de adorar a Dios. En los salmos. Y se nos ha enseñado incorrectamente acerca de adorar y alabar a Dios. Creemos que es únicamente ir a cantar un par de coritos. Vamos al culto, levantar las manos. Pero la palabra del Señor. Cuando profundizamos en el estudio de la adoración. Se está refiriendo a servir a Dios. A agradarle con nuestro estilo de vida. No solamente a cantar un coro solemne. A levantar nuestras manos. Y eso está bien. Porque cuando levantamos nuestras manos. Nos estamos rindiendo a Él. Pero a la palabra del Señor ahora dice acá. Mire, si malos parece servir a Jehová. No sé si usted conoce personas que cuando le dan privilegios. Les dan cargos en la iglesia. En realidad no se le debería de llamar cargos. Sino oportunidad de servir en la obra de Dios. Oportunidad de servir. Cuando le colocan a usted la oportunidad de hacer limpieza. O sea, ¿usted lo ve mal eso? Dice, si mal os parece servir a Jehová. Déjenme decirle, mis hermanos. Mis amigos, oyentes. Que tenemos que servir a alguien. Sí o sí. O servimos a Dios. O servimos al mundo. O servimos a la carne. O servimos a nuestro ego. Hay muchas personas que ya se cansaron de servir. Y el enemigo llega a su mente y le dice. Tú ya serviste bastante. Por eso dice acá. Mire, si mal os parece servir a Jehová. Si mal os parece reconocerle. Si mal os parece obedecerle. Si mal os parece agradable. Déjenme decirle que si no servimos a Dios. Vamos a servir, como le decía. A otro Dios. Porque siempre dentro de nuestro corazón. Hay esa tendencia de adorar. Acá está diciendo. Si ustedes ya no quieren adorar a Dios. Al verdadero Dios. Si ya se cansaron. Escojan hoy. Entonces, ¿a quién van a servir? Esta palabra, mi hermano, es para ti. Es para mí. Tú que estás dudando. Hay muchas personas. Que me están escuchando. Y están escuchando esta palabra. Este rema. Acerca de escoger el día de hoy. Servir. Al verdadero Dios. Seguir sirviendo al verdadero Dios. No te canses, mi hermano. Escojan hoy. Dice. ¿A quién van a servir? Si a los dioses. A quienes sirvieron vuestros padres. Cuando estuvieron al otro lado del río. Se está refiriendo. A Abraham. Abraham vivía en una tierra. De idolatría. Donde sus padres. Sus abuelos. Sus hermanos. Todos. Adoraban a dioses falsos. En Ur de los caldeos. En Mesopotamia. Si no servimos a Dios. Vamos a servir a otros dioses. A dioses ajenos. Pero la palabra de ahora. Viene para instarnos. A que si usted está. Camilando en dos pensamientos. Y seguir sirviendo a Dios o no. Ahora el Espíritu Santo. Le trae esta palabra. De confirmación. De convencimiento. Que dice. Yo y mi casa. Serviremos a Jehová. Esta semana. Me estaba poniendo a pensar. Acerca de la historia. Del siervo. De Dios. Noé. Como este varón. Se mantuvo firme. En su fe. Por 120 años. Platicábamos. Como un pastor. Y le decía. Si yo predicara un año. Y nadie se convirtiera. Yo me desanimaría. Vendría a pensar. Si en realidad. Dios me llamó. A predicar su palabra. O en realidad. Es una emoción. Únicamente. O las personas. Me empujaron. A servir a Dios. Pero la. El hecho de servir a Dios. Mis hermanos. Debe de ser. De corazón. El deseo de servir. Y de agradar a Dios. Y de adorar. Le debe de venir. De lo profundo. De nuestro corazón. Como decíamos. Estamos en la iglesia. Esta semana. Que pasó. Como yo sé. Que estoy sirviendo a Dios. Adorándole. Alabándole. De corazón. Cuando en mí. En mí. En mi corazón. No hay ningún deseo. No hay ningún deseo. De poder. Agradar a los hombres. Y no solamente a Dios. No hay ninguna ambición. De quedar bien ahí. Ante las cámaras. De quedar bien. Ante el ser humano. Sino. Sino de quedar bien. Ante Dios. Y déjame decirte. Tú que estás pensando. Renunciar. Tú que estás pensando. Entregar tu cargo. No lo hagas. Sabes. La mejor empresa. La mejor compañía. La mejor institución. Donde tú y yo. Podemos trabajar. Es en la obra de Dios. Él si nos paga bien. No retrasa. Nuestro salario. Él nos paga. Con algo que nadie más nos puede pagar. Que es con su gran amor. Con su misericordia. Con la salvación de nuestras almas. Con salud. Con alegría. Con armonía. Con paz. Escojan entonces. Dice el Espíritu Santo. ¿A quién van a servir? Pero si ustedes escogen. Servir a Dios. Dice. Sírvanle con alegría. Dice el Salmo 100. Versículo 2. Éxodo 23. 25. Dice. Pero me servirán a mí. El Señor. Su Dios. Y yo bendeciré tu pan. Y tus aguas. Y quitaré de en medio de ti. Toda enfermedad. Déjame decirte. Si estás pasando. Por situación de quebranto. De salud. Mi hermano. No te desanimes. El enemigo ha llegado a tu mente. A decirte. Tú no puedes servir. En la obra de Dios. Porque estás enfermo. Mentira. El apóstol Pablo. Tenía una situación de enfermedad. En su cuerpo. Y se cree que era. El problema en la vista. Y él escribió. Catorce cartas. Del. Del. Nuevo Testamento. Y levantaba iglesias. Y colocaba pastores. Así que si tú estás pasando. Una situación difícil. Yo declaro ahora. Sanidad en tu vida. Mi hermano. Mi hermana. Pero sigue sirviendo. Sigamos sirviendo. En la obra de Dios. Y Dios le dice. Al apóstol Pablo. Bástate mi gracia. Porque mi poder. Se perfecciona. En la debilidad. El primer. El primer libro de crónica. 28.9. Y tú. Salomón. Hijo mío. Reconoce al Dios de tu padre. Y sírvele con corazón perfecto. Y con ánimo voluntario. Porque él escudriña. El Señor escudriña. Los corazones de todos. Y entiende toda intención. De los pensamientos. Y tú. Si tú le buscas. Lo hallarás. Pero si lo dejas. Él te desechará para siempre. Cuando servimos. El Señor conoce. Nuestra motivación. Porque estamos sirviendo. Sabe que le está aconsejando aquí. Este padre a su hijo. Le está dando el mejor consejo. Sirve a Dios. Hijo. Con corazón perfecto. Y con ánimo voluntario. Le está diciendo. Si vas a hacer algo para Dios. Hazlo con excelencia. Hazlo con voluntad. Hazlo con ánimo pronto. Y no se puede servir a las riquezas también. Mateo 6.24 ¿Será que se puede servir a las riquezas. Y servir a Dios también? Mateo 6.24 Nadie puede servir a dos amos. A dos señores. Pues odiará a uno. Y amará al otro. O estimará a uno. Y menospreciará al otro. Pero ustedes no pueden servir a Dios. Y a las riquezas. Déjenme decirle que hay personas. Que están metidas en deudas. Y el enemigo les ha dicho. Tú no puedes servir a Dios. Porque estás endeudado. No puedes dejar de trabajar. No puedes ir a orar. No puedes ir a las reuniones. No puedes ir a los ayunos. Ni siquiera puedes leer la Biblia. Mentiras. Hay que pedirle perdón a Dios. Mis hermanos. Por estar confiando más. En el recurso monetario. Que en las promesas de Dios. Pero ahora el Espíritu Santo te dice. Sirve a Dios. Con voluntad. Con excelencia. Con alegría. Esa es una mentira del diablo. De que no podemos servir a Dios. Si estamos endeudados. Y dámosle como les digo. Perdón a Dios. Porque de seguro. Que no hemos sido fieles. A Dios en las finanzas. Y por eso estamos. Con esos problemas económicos. Así que no podemos servir a Dios. Y a las riquezas. No podemos servir a Dios. Y también servir. A los negocios. A las empresas. Más que a Dios. Dios tiene que estar. En primer lugar. En nuestras vidas. Pero cuando Dios nos pone. Y nos dice. Sírvame. Sírveme con ánimo pronto. Sabes. Él nos ha dado ejemplo. De servicio. Mateo 20. 28. Imiten. Al Hijo del Hombre. Que no vino. Para ser servido. Sino para servir. Y para dar su vida. En rescate. Por muchos. Hay muchas personas. Que quieren ser grandes. Pero ahora. Les doy la clave. Debemos de servir a los demás. Marcos 9.35. Jesús se sentó. Llamó a los doce. Y les dijo. Si alguno quiere ser el primero. Si alguno quiere ser el mayor. El más grande. Entre ustedes. Deberá ser el último de todos. Y el servidor. De todos. Creemos que servir a Dios. Solamente se puede hallar. En el templo. Pero esta palabra dice. Que tenemos que servir a los demás. Tú que eres casado. Tú que eres casada. Estás sirviendo a tu pareja. Estás sirviendo a tus hijos. Estás sirviendo. Ahí con ánimo. Con amor. Con voluntad. Con excelencia. En la empresa. Donde te desempeñas. Como empleado. Como trabajador. Cuando sembramos. En la obra de Dios. En el campo misionero. En las obras nuevas. Cuando damos también. Los diezmos. Ofrendas y primicias. Cuando oramos. Por los enfermos. Por los predicadores. Por los evangelistas. Por los maestros. Por los misioneros. También estamos sirviendo a Dios. Cuando compartimos. El pan con el hambriento. Cuando compartimos. Una camisa. Un pantalón. Un par de zapatos. Una chamarra. Como decimos acá en Guatemala. También estamos sirviendo. A Dios. Pero muchas personas. Solamente sirven. Y hacen bien el trabajo. Cuando está. El jefe presente. El caporal. Efesios 6. Efesios 6. Carta a los Efesios. Capítulo 6. Versículo 6 al 7. No actúen así. Solo cuando les estén viendo. Como los que quieren agradar a la gente. Sino como siervos de Cristo. Que de corazón. Hacen la voluntad de Dios. Cuando sirvan. Cuando sirvamos. Mis hermanos. Hagámoslo de buena gana. Como sirviendo al Señor. Y no a los hombres. Y ya para terminar. Esta declaración. Deseo escuchar de mi Señor. Cuando esté en su presencia. Y yo espero que usted también. Mateo 25. 21. Y su Señor le dijo. Bien. Buen siervo y fiel. ¿Qué somos hermanos? ¿Qué somos mis hermanos? Nosotros somos siervos. No somos jefes. Somos siervos. Vamos a servir a Dios. Con amor. Con voluntad. Con excelencia. Dijimos. Y con alegría. Su Señor le dijo. Bien. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra. En el gozo. De tu Señor. Tú eliges. Yo elijo. Pero yo elijo. Yo y mi casa. Serviremos. A Jehová. Si usted se ha desanimado. Ya no quiere seguir. Sirviendo. Yo voy a orar por usted. Y esta palabra. Como decimos. No es una casualidad. Dios nos ha hablado. En este momento. Padre celestial. Gracias por esta palabra que nos has dado. Ha venido a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo para aquellos tus hijos Señor. Que se están desanimando. Que quieren tirar la toalla. Que ya no quieren seguir peleando la buena batalla de la fe. Ahora yo te pido Señor por ellos. Te pido por mi hermano. Por mi hermana. Señor que sea desanimado. Por las circunstancias que está viviendo. Quizás por la escasez. Por la enfermedad. Por las críticas. Por las indiferencias. Quizás. De las demás personas. De su misma familia. Del mismo grupo. Ahí en la iglesia. Que recobre ánimo. Espíritu Santo. Ministra. En este corazón. Herido. Quizás. Señor sanidad. Sanidad interior. En esta vida. En este corazón ahora. Sanidad también física. En el nombre de Jesús. Sanidad financiera. Sanidad emocional. Sanidad sentimental. Danos esa capacidad de perdonar. Señor la ofensa. En el nombre de Jesús. Como tú nos has perdonado. Y también hablas fuera de tiempo. Para aquellas personas. Señor. Se han sentado. Que ya han renunciado. Ahora en el nombre de Jesús. Levántate mi hermano. Mi hermana. El Señor está contigo. Si todavía tienes vida. Dios te está dando otra oportunidad. Que comience de nuevo. En el nombre de Jesús. Si alguien. Dice el Espíritu Santo. Si alguien se cree firme. Mire. Que no caiga. Y el que ha puesto su mano en el arado. No voltee. A ver. Hacia atrás. En el nombre. De Jesús. Amén. Gracias por compartir. Esta palabra. Bendiciones. Esta cápsula de salud espiritual. Llegó a usted. Gracias al patrocinio. Del consultorio. Del helicobacter pylori. Vitílico. Prevención y tratamiento del cáncer. Medicina homeopática. Biológica. Orto y biomolecular. Nos especializamos en el tratamiento para enfermedades del sistema gastrointestinal. Como gastritis nerviosa y por el helicobacter pylori. Úlceras. Estreñimiento. Cálculos biliares y renales. Colitis. Disbiosis intestinal. Problemas hormonales de la menstruación. Listes. Infertilidad. Menopausia. Tiroides. Manchas blancas en la piel. Como el vitílico. Depresión. Ansiedad. Insomnio. Agotamiento físico. Cansancio general. Prevención y tratamiento en etapas tempranas del cáncer. Todo relacionado con el sistema gastrointestinal. Estamos ubicados en el barrio La Paz. Municipio de San Benito. Departamento de El Perén. País de Guatemala. Las consultas son de lunes a viernes en un horario de 8 a 11 y media de la mañana. Previa quita. Estamos acreditados por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Con especialidad en medicina integrativa por la Universidad Europea del Atlántico. Si está interesado o interesada. En consultarle al médico especialista. Pueda apartar su lugar o hacer su cita al WhatsApp. Más 502-5117-8334. Será una verdadera bendición poder ayudarle y servirle. La consulta para pastores es gratis.